Hola, yo soy Angie y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, como ya pudieron ver en el título del video, obvio, voy a reaccionar a mis fotos de cuando era bebé. Bueno, pequeño. Voy a procurar de que sean fotos en donde tengo menos de 15. Así que bueno, vamos a buscar estas fotografías. Yo tengo todas mis fotos en una nube de Google Drive. O sea, bueno, no tengo todas, pero sí tengo una gran parte de fotos. Aquí me acaba de salir una primera foto. Estoy con mi papi en esta foto justamente. Me veo súper tierna. Tengo una carita tan de niña. Estoy más gordita que ahora, claramente. Estamos manchados de tinta café porque era carnaval. Mi papi se ve súper joven. En esta fotografía tenía 14 años. Ok, vamos primero a lo que tengo en la silla. ¿Y ustedes pueden apreciar una especie de gusanito de colores? Era de un plástico ese que tú la aplastabas y se hinchaba. Y también tengo unos moños. Y si no me equivoco, esa manchita que se ve más o menos ahí era un collar. Esa blusa igual era súper cómoda. La licra me la habían prestado ese día. Y en la mano tengo el teléfono de mi papi. Era un Blackberry. Y en la mano tengo una pulsera que no me acuerdo qué decía, pero me la regalaron. Pero ya no sé ni quién me la regaló. Ya no me acuerdo. Y bueno, háganle caso a ese cabello mío que se ve tan raro. No sé qué corte de cabello me había hecho. Ay, aquí tengo otra foto de cuando tenía 13 años. Me veo súper tierna. Pero háganle caso a los filtros y a la edición. Porque siempre fue una crack, ¿ok? Yo siempre quería saber cómo editar fotografías. Siempre le pasaba poniendo filtros. Yo usaba mucho Big Monkey. Es esta app del monito naranja. En esta foto de ley tenía 11 años. Háganle caso a mi cabello. Y tengo un lacito rojo. Súper cute. Estoy con una copa vacía de plástico. Eso fue fin de año, si no me equivoco. Ya para empezar el 2012. Esta foto fue antes. Fue antes de la que les mostré. Y bueno, obviamente se me ve más pequeña. Y pues mi cabello así todo raro. No sé por qué me cortaba así el cabello, la verdad. Modas, modas. En la pared tengo pegado full posters. Eso que solo es un pedacito. Tenía todas las paredes llenas de posters, stickers, imágenes, fotografías. Absolutamente todo. Era un amante de tener las paredes así. Quiero volver a hacer esas cosas. La verdad no recuerdo que tenía la cómoda. Pero tenía mil cosas. Siempre en mi cuarto tenía mil cosas. Detrás de mi puerta tenía una zapatera que guindaba. Y ahí se logran ver pues un par de zapatos. Ok, esta foto me veo súper tierna. Estoy ahí en Baeza. Antes mi abuelita paterna vivía en Baeza. Entonces yo me la pasaba ahí pues siempre de vacaciones. Esta foto si ven pues la calidad cambia demasiado. Me la tomé con el iPhone de mi prima. Ella se había comprado el iPhone 5. Que ustedes saben que para el 2014 el iPhone 5 era wow. Obviamente se nota mucho la calidad. Y tengo una camisa que yo no sé ni quién me la dio. Pero yo me ponía las camisas que me regalara. Ay, esta foto. Un tiempo salió de moda que alguien se tome una foto. Y en la edición le ponga tu nombre. O cuando se tome la foto tenga un letrerito en donde diga tu nombre. No me acuerdo cómo se llamaba eso. Si ustedes se acuerdan pónganlo abajo en los comentarios. Porque les juro que no me acuerdo. Quizá en la edición ya lo busqué. Y les voy a dejar por aquí el nombre de cómo se llamaba eso. Pero sí, eso era muy muy de moda. Cosas que uno hacía en las redes sociales en ese tiempo. En donde Facebook era la sensación. Todo el mundo debía tener un Facebook. Ok, esta foto. Quiero ser tu felicidad. Súper intensa. Esta foto ya cambió la calidad. Porque ya me la tomé con una cámara. Mi papá me regaló una cámara Sony supongo. De esas digitales. Miren cómo está. Y yo la amaba. Yo la llevaba a todas partes y me tomaba mil fotos. Y en la mano tengo una pulsera rasta. Porque en esa época estaba de moda todos los rastos. O sea, si tenías cosas rastas. Eras cool. Y estabas a la moda. Ok. Aquí está de nuevo ese gusano que les había dicho. Esta foto me la tomé con el Blackberry de mi papi. Me acuerdo clarito. Y ese flash era bien potente. Tengo de fondo vasos. Principalmente eran unos vasos plásticos amarillos. Luego tengo dos cajitas. Unas de un perfume que me regaló una de las novias de mi papi. Eso era lo chévere de las novias de mi papi que siempre me regalaban cosas. Me encanta que me regalen cosas. Y arriba tengo un deber del cole. Incluso se ve que me puso nueve. No sé por qué me puso nueve. ¿Por qué me puso nueve, profesora? Que no ve el esfuerzo que hice. Es un rollo de papel higiénico con unas antenas. Literal es una mariposa. Pero nueve. Qué cruel. Qué cruel ponerme nueve. Y luego tengo una bandejita. Esa bandejita era una herencia. Era de mi madre cuando era adolescente joven. Y me lo había regalado. De hecho era como un cofre de plástico. Que tenía su tapa y todo. Pero se me había perdido la tapa. Entonces solo me quedaba la bandejita. Me llama mucho la atención saber qué tenía dentro. Porque si ustedes pueden ver encima hay una cosa blanca. Que por si no saben qué es. Es una esponja. Esas esponjas que vienen en los tops. Y yo le saqué esa esponja. Porque obviamente era plana. Entonces para que quería eso. Si iba a ver más falso que qué. Al ladito tengo una cartuchera. Era rosada. Era de esas así grandes. Y bueno otra vez la pulsera que dice yo amo. Pero es que no sé qué dice. Esa brusa no es mía. Creo que Yulady me la había regalado la verdad. Y tengo un grano en la nariz. Ahí empezaron a salir mis primeros granos. Buenos recuerdos. Miren esta foto. Esa foto es cuando estaba en el colegio. Estaba en segundo curso. Y obviamente yo en edición traté de aclarar la foto. De ponerle un corazón. Ya saben. Y ese día estaban unos ensayos. Porque iba a salir bailando con un grupo. Y yo no sé por qué ni cómo llegué a ese grupo. Pero yo estaba ahí ensayando. Y por eso tengo así el cabello recogido por los ensayos y todo. Pero las pulseras en mis manitos. O sea eso nunca puede faltar ¿ok? No sé. Qué chistoso cómo traía el uniforme en esos tiempos también. Uy esta foto. Ahí también estoy en la casa en donde viví con mi papá. Ahí se puede apreciar de fondo la pared. Y yo estoy subiendo las escaleras. Porque tenemos una cama litera. Y ahí se ve el dedo de mi prima. Ella me tomó la foto. Tengo ese enterizo morado. Que amaba ese enterizo. Era súper cómodo. Yo era relajadísima. Sonríe. Amo cuando lo haces. Creo que le faltó una coma a mi frase. Y estoy con ese vestidito que era súper lindo. Esa foto me la tomé con mi cámara. Ok. Quiero que ustedes sepan que en ese tiempo estaba muy de moda tomarse las fotos así. Desde arriba. Y con todo el flash de la vida. Yo en este caso. Quería que mi foto salga súper enfocada en mí. Que el fondo salga oscuro. Y no lo logré. Pero como ustedes pueden ver. En mi oreja. La tengo como de un color medio gris. Y es porque yo. Le pasé con una brocha en edición. Para que el fondo sea negro. Y yo esté brillando. O sea yo era una crack para la edición. A la final la foto quedó como quería. Solo que por mi oreja hay unas fallas. No sé qué pasó conmigo. Que no corregí eso. Esta foto fue para recibir el año nuevo 2014. Tengo esta blusa. Que me la habían regalado. Y me la puse en el mismo día. Ese pantalón jean que tengo. Me lo compró mi papi. Y lo amaba con toda mi vida. Porque era el pantalón jean más bonito que tenía. Tengo una colita. Mi fleco ahí. Y mi mano repleta de pulseras. Porque amaba traer pulseras. Y la mayoría de pulseras que ustedes pueden ver ahí. Me las regalaban. Otras yo las hacía. Y pues otras las intercambiaba o las compraba. Uy esta foto siempre me encantó. Siempre la amé. Es una foto súper sencilla donde estoy sonriendo. Pero siempre me pareció muy hermosa. Ahí se puede ver claramente en la oreja. Que tengo unos aretes. Bueno ustedes no sé si lo puedan visualizar. Esta foto ya fue un año después. Casi casi. Esa foto sí me la tomé con mi primer celular. Tak. Amaba ese celular. Era un Samsung 3. Una cosa así. Tengo ahí mis medias blancas. Mis zapatitos negros. Típico de colegio. Y mi uniforme del gobierno. Yo soy teen uniforme del gobierno. Hasta ahora tengo los calentadores para dormir. Pero yo siempre me lo ponía. Yo amaba ir con el uniforme del gobierno. La falda. Me parece la cosa más cómoda que podía existir. En esta foto igual me veo súper tierda. Síguete de nuevo con esa camisa recortada. Y tengo un brasier con una tira fucsia. Y me puse esto aquí. Que no sé. Me parecía muy lindo como se me veía. Siempre he pensado que eso se me ve bonito. Aquí estoy yo en un centro comercial comprando ropa. Y como pueden ver tengo mi Blackberry. En ese tiempo lo tenía con un forro fucsia. Y me envidia ese vestido que nunca me lo compré. Pero me gustó. De hecho que bueno que no lo compré. Porque el corte no me favorecía para nada en esos tiempos. Me encontré full fotos de cuando ya empecé a ser adolescente. Ok. Esas fotos son para otro video. Porque necesito ser niña en este video. Wow. Acabo de encontrar esta foto. Miren ahí se ve mi cámara. Amaba mi cámara. Se me dañó porque un día me caí con la cámara en la mano. Encima de unas rocas. Y la golpeé. Y valió mierda. Y pues yo me lastimé. La verdad yo dije me partí el tobillo. Pero no. Todo bien. Solo fue un golpe. Y más me puse triste por mi cámara. Ok. Ahí tengo un top amarillo. Nunca pensé que me iba a servir un top así. Y me sirvió mucho. Por ejemplo siempre la combinaba con esa blusa. Y la blusa que tengo ahí la verdad no sé cómo llegó a mí. Mi mami nunca me compraba ese tipo de ropa. Siempre me compraba ropa de bien de niña. Acabo de encontrar esta foto. La verdad no sé si deba poner a las chicas que están ahí. No sé si se vayan a molestar. Tampoco creo que vean este video. Pero lo mejor es no ponerlas. Ustedes saben que habría que tener mucho cuidado con esto de quién publicas en internet. Ok. Mírenme. Yo siempre trataba de verme cool. Tengo un peinado así aquí. Súper apretado. Tengo un lazo ahí gigante. Ahí estoy con dos de mis amigas en esa época. Ahorita ya no son mis amigas. Ahí estaba en primer curso. Miren esta foto. Aquí tenía 14 años. Lo viajamos hasta Quito porque se había casado una prima entonces fuimos a su boda. Esa foto me la tomé con mi primo. Y nos tomamos con su iPad. Por eso la calidad. Apple siempre buena calidad. Acá hay otra donde estamos todas súper guapas ahí. Yo con esa cartera que no sé por qué la traigo ahí. Qué chistosa. Otra foto con mis primos. Aquí esta casa fue la primera casa en donde vivimos. Y ahí estoy yo con mi mini falda jean. Mi prima igual está con el outfit casi similar. Y las dos traíamos botas. Ay, miren esta foto. Aquí cumplía 6 añitos. Tenía un vestido amarillo súper hermoso. Y como pueden ver tengo tres anillos. Yo amaba los anillos y las pulseras. Y tengo dos pulseras. Una amarilla y la otra es plateada. Pero tiene patitos amarillos. Aquí hay otra del mismo día. Ahí se puede ver más o menos a todos los invitados. Y mi mami me hizo la fiesta y todo. Pero nunca se acordó de recoger la ropa. Y las cobijas de fondo y todo. Mami, ¿por qué no recogiste la ropa? Aquí era mi cumpleaños número 11. Se pueden ver a mis vecinos. A unas amigas de esa época. A YouLady, a Jean-Pierre Alexis, mi mamá. Y Leslie, súper bebé. Y yo con toda la cara embarrada de pastel. Miren esta foto. Me veo súper gordita. Pero también es por la pose en cómo estoy. Y el buzo así todo remangado. Y ahí pues como ven, estamos con el gorro. Y las camisas de la liga. Y dice solo Albas. Porque nos fuimos al estadio de la liga. A ver un partido de la liga versus MLE. Y nos tomaron una foto ahí en el estadio. Y la subieron a una página de Facebook. Por eso está solo Albas. Bueno, no sabía que este día fuimos por el camino y me gusta el fútbol. Mi tío nos llevó a ver el partido de la liga. Y yo era hincha de la liga en esos tiempos. Oigan, voy a terminar con esta foto. Gracias. Voy a terminar con esta foto donde se pueden ver... Voy a terminar con esta foto donde se pueden ver mis tres aretes. Esta es una de un puntito, tomate y un mostacho. En este tiempo estaban de moda los mostachos. Y bueno... Hasta aquí este video. Voy a traerles otra parte en donde les muestre fotos de bebé y de mi adolescencia. ¿Ok? Gracias por ver. Chao. ¡Suscríbete al canal!